Llegó lo que faltaba, Jason, el brother Viva para el mundo Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Vaya que bueno que rico suena la salsa Para los lujeros, en el mundo entero Que linda melodía la que traje para usted Para los bailadores, como yo, caché, eh, eh Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Oye, aquí está lo que faltaba Jason, el brother Salsa plena, para que baile la morena La rubia, la blanca y también la trigueña Zumba que zumba, que repiquen los timbales Para que se prenda la rumba Tumba y retumba, esto si quiere bebé Apué, vacila los rumberos moviéndolos bien Aquí está lo que faltaba para que goce usted como es Salsa que ha sido para usted Quiero que la baile con caché Con la punta al pie, eh, eh Con la punta al pie, eh, eh Salsa que ha sido para usted Quiero que la baile con caché Con la punta al pie, eh, eh Con la punta al pie, eh, eh Oye, venganme Dile a Rodrigo que Esto es pa' bailarlo, pero Con la punta al pie De Francia A Brasil Ya tú sabes Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Goza lo que goza con la punta al pie Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Ay, zumba lo que zumba con la punta al pie Repica Repica mi timbal Baila lo que baila con la punta al pie Remica 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 mi timbal Damas y caballeros The Hitmaker Lesi El que produce Y canta ¿Te quedó claro? Nos fuimos Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Goza lo que goza con la punta al pie Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Ay, zumba lo que zumba con la punta al pie Repica Repica mi timbal ¡Ven pica! ¡Ven pica mi tiempo!